o para que le demos una colaboración que le sirva al juez. Si usted quiere ciencia del derecho, bueno, póngalo en la biblioteca en aquel lado. Si usted quiere trabajar para ciencia del derecho, si usted quiere trabajar para lo que sirve para los jueces, póngalo de este otro lado. Y esto me parece lo sustancialmente interesante. El principio de verificabilidad y el principio de racionalidad. Esto, digo, porque después se habla del contexto de descubrimiento, del contexto de investigación y de otra serie de cosas que son muy importantes. Pero son muy importantes cuando uno hace ciencia del derecho. Yo estoy planteando algo que a los jueces nos sirve para resolver problemas. Y algo, en definitiva, que a los abogados les sirve para controlar lo que los jueces hacen. Ese es el mundo del derecho en el que se vive. El mundo de la ciencia jurídica, de la academia jurídica, es muy importante y nutre. Pero, tal vez, el aporte que yo le reconozco a mi maestro fue justamente ese. Un hombre que vivió el ejercicio profesional activo. Y como vivió el ejercicio profesional activo, y padeció seguramente muchas de las cosas de los jueces, estaba buscando de qué manera se podía controlar, no a los jueces, sino el pensamiento de los jueces, en tanto que ese pensamiento de los jueces, cuando no es controlado, devalúa y degrada a la propia justicia, y por supuesto al justiciable que está detrás de todo acto sentenciado. Principio de verificabilidad y principio de racionalidad. ¿Qué es esto? Estas son las dos tenazas, son las dos enzimas con las cuales yo construyo el tema del control de la oficina. Por la verificabilidad, yo verifico justamente el íter con el cual el juez pensó. Entonces, yo tengo que tener una resolución que sea suficientemente clara, que me permita hacer todo el desarrollo al que el juez hizo. O sea, yo tengo que poder hacer el camino que él hizo para saber qué piedra pisó y qué piedra esquivó. Eso es el principio de verificabilidad. O sea, yo sigo el íter, siguiendo el íter veo cada una de las pruebas, cada una de las merituaciones, cada una de esas cuestiones. Y el principio de racionalidad apela justamente a tratar de señalar de la manera en que cada una de esas pruebas que fueron incorporadas al proceso fueron realmente absorbidas al proceso. O sea, por la verificabilidad yo puedo conocer qué pruebas el juez admitió, no admitió, y luego por el principio de racionalidad puedo ingresar a la matriz, digamos, de su propia elucubración respecto a la prueba. Y allí, en el principio de racionalidad, voy a estar mucho más atento para trabajar y para poner en práctica los principios o el control de la oficidad a partir de estos niveles que les decía del tipo de motivación. Cuando uno piensa, después de 25 años de estar dando vueltas a estos temas de razonamiento forense, ¿hacia dónde va el razonamiento forense? ¿Cuál es lo que viene con posterioridad? Digo, ¿qué es lo que viene con posterioridad cuando el razonamiento, cuando el control de la oficidad se ha ganado a la práctica judicial? Es decir, cuando no se ha ganado hay que hacer un esfuerzo por incorporarlo, incorporarlo a la práctica judicial es romper con esta visión soberbia de los jueces que muchas veces creemos, y hablo en primera persona, los jueces creemos que porque somos jueces podemos pensar mejor y en realidad los jueces deberíamos hacer un esfuerzo por pensar mejor pero la toga no garantiza claridad de pensamiento, es decir, la toga lo que da es en definitiva imperio, pero el imperio, si no hay autóritas, vale poco, ¿claro? Entonces, acá hay que sumarle a ese imperio del togado la autóritas del pensamiento que es en realidad la única que vale, la otra es tan circunstancial y efímera aunque dure muchos años, pero siempre es efímera Entonces, la historia, nosotros después de haber ganado con mucha fortaleza el control de la oficidad y ganado a tal punto que cuando conversábamos al inicio yo les decía una circunstancia feliz sobre mediados de la década del 80 de una reforma constitucional donde el control de la oficidad lo incorporamos propiamente dentro del texto constitucional de la provincia de Córdoba Esto no es un dato menos El artículo 155 de la constitución de la provincia de Córdoba dice que los jueces deben resolver las causas con fundamentación lógica y legal fundamentación lógica y legal Allí justamente nos hacemos cargo nos hacemos cargo de la tradición de Calamandréi, de Pobiña, de Fragueiro fundamentación lógica y legal Algunos jueces en algún momento dijeron que usted presupone que yo tenga que estudiar lógica y mire, en realidad usted no debería decir que no sabe lógica por lo menos tenga la reserva de ponerse a estudiar en silencio porque si usted no sabe lógica, usted tiene algún problema serio es decir, ¿cómo hace para entender el código si no sabe lógica? Saber lógica tampoco es que usted se convierta en el discípulo de Wittgenstein y trabaja en el tratato lógico-filosófico saber lógica es tener básicamente una idea de cómo la gente razona cómo se construye un silogismo ¿sabe usted qué es un silogismo? y si no sabe está muy mal es decir, si sabe que un silogismo tiene en definitiva tres términos que hay un término mayor, un término menor, un término medio que la conclusión no aparece en el término medio y que tiene cinco o seis leyes en silogismo que son fundamentales si usted no sabe lo que es una falacia no sabe lo que es un sofisma posiblemente está pensando muy mal en muchas de las cuestiones entonces me parece que esto de la fundamentación lógica le ha dado a la magistratura y al poder judicial y a los ciudadanos un valor, un intangible, tangible de un valor muy significativo eso tiene la importancia no solamente porque está en el texto constitucional de esa manera sino que la razón por la cual está en el texto constitucional como figura está en orden a que ese es el principio republicano básico por excelencia principio básico republicano por excelencia de hacer publicidad de los actos de gobierno es decir, y la publicidad del acto de gobierno del juez es su resolución con eso gobierna con eso gobierna sobre el ciudadano con eso gobierna en definitiva sobre el patrimonio, sobre la libertad, sobre la disposición ¿cómo entonces, si yo tengo que hacerme cargo de la publicidad de los actos de gobierno le voy a dar un desaguisado en un intrínculo es que no comprende que en definitiva no supera ningún test de confiabilidad y de comprensión eso es pensar en términos de control de la publicidad ¿y hacia dónde avance el control de la publicidad? ganado el control de la publicidad una vez que aprendimos que la lógica es inevitablemente vinculada al pensamiento de los jueces bueno, había que fortalecer las líneas de argumentación las líneas, las reglas de la argumentación para que el discurso tenga también una sustentabilidad suficiente y me parece que ya con esto he aburrido todo lo que corresponde y dejaría para otro momento si quieren que conversemos de las reglas de la argumentación muchísimas gracias por la atención muchas gracias gracias